La UNED es la anfitriona de la reunión de Water Lab Covasit, que es una red latinoamericana, americana, con participantes también europeos, dedicada al tema del agua. Y en esta ocasión, por esta semana, tendremos invitados de diferentes países de América, desde Canadá hasta Argentina y Chile, con un tema que está específico o dedicado a agua, poder e impunidad, estrategias emergentes. Para Costa Rica, como decimos, Costa Rica más que un país es un concepto, y en Costa Rica el tema del agua es absolutamente relevante. En la UNED, un área de convergencia en la generación de conocimiento es el agua, es un área de fundamental interés. Entonces, por supuesto, el crear colaboración para diseñar estrategias que generen un mejor balance en el acceso al agua, un acceso igualitario al agua, es determinante y también promovemos una perspectiva biocentrista con los derechos del agua como ser vivo. Costa Rica tiene un prestigio desproporcionado, porque somos un país muy pequeño. Tenemos un prestigio desproporcionado en el mundo que debemos aprovechar para levantar la voz y levantar banderas, que en este caso una muy apropiada es la bandera del agua a la par del diálogo, a la par de la paz. Y eso básicamente es lo que podemos construir de manera colaborativa en los países. Costa Rica debe ser uno más en esa construcción de la estrategia y el agua, además de ser tejido de la vida, es un ser vivo. Entonces, nuestro acercamiento al agua debe cambiar para que las condiciones y los conflictos dejen de ser el protagonista y el protagonista sea más bien el diálogo y la paz. Ahora nos decía doña Yamilet, tiene mucha razón que nuestros indicadores de salud, que son muy positivos, están directamente vinculados con el acceso al agua y eso pues lo tenemos que reconocer. Se han alcanzado grandes logros, pero por supuesto que queda mucho por hacer y lo que más queda por hacer es que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de este país, empecemos a acercarnos al agua y a entender el agua de forma diferente, como decía, como ser vivo y también que el uso que hacemos del agua sea con mucho más respeto que lo que hemos hecho anteriormente.